Vaya una semana, una semana que no nos vemos chicos Pues bueno, han pasado muchas cosas esta semana, claro, en mi vida personal y pues en el canal Digamos a los 270 suscriptores superando los 250 Así que voy a hacer un especial, vamos a hacer eso, si me dejan preguntas suficientes Hago un preguntas y respuestas, si no, hago un 50 cosas sobre mi Aunque nadie lo quieran, que nadie lo pida, ok? Entonces pues deja tu pregunta, deja tus preguntas, puedes hacer preguntas tantas quieras Para asegurar que haya video, no? Para asegurar Así que bueno, los dejo con el video Pues bueno, estamos aquí de regreso, vamos a la siguiente planta Información, la legión del cegador, la legión del cegador espera para atacar con armas adormilantes Se recomienda equipo anti sueño, no hay pedo, vamos Todo saldrá bien El jugador está cargando datos, hostia, hostia Alemania, los dos brincamos Vamos, 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 vamos Desde aquí puedo hacer un buen ataque Vamos Se los chingo a todos No había visto ese cofre, es nivel 18 O sea, si había visto que nos habían dado uno de oro, pero no el nivel Eso está excelentísimo El lobito Vamos Lo que nos vimos es dormir Demonios Perfecto Así le que buen trabajo, lo hizo bien Cuantos muertitos Yo voy a brincar Y ese me va a A saltar Así que Vamos No quiero llegar a la siguiente planta O sea, siento que sí va a estar medio fácil Pero es que quién sabe Ahí huele, baja un chingo de vida Vamos Perfecto Perfecto Piche Dragoncito Vamos Vamos Gran ataque doble Perfecto Perfecto Vamos Vamos a abrir la puerta Muy juntitos Y bueno, esa planta estuvo fácil Y estuvo rápida Así que no sé si Voy a juntar este video con el anterior Posiblemente no No tengo idea Pero bueno Ya viene lo interesante Información Lobo rabioso Aguarda Al parecer Listo para activar La antigua super arma Así que bueno chicos Nos veo En el siguiente capítulo Chao